Quiere que la lleve pa' la discoteca, quiere emborrachar si fue mal el wey, dale que me está gustando como danza, que le da pa' bajo duro y no te cansi que lo que es, que es lo que, que es lo que, que es lo que, es lo que con you, que lo que, es lo que es lo que, Dale duro mami, tócame la flauta Que yo sé que a ti te gusta como Claudia Dale que me está agotando como danza Que le metas duro, que le bajas duro Como va el culo, pero no te cansa Ay, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que con you Tócame la flauta 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 Tócame la flauta